Arriba Ancash La Gatita del Forclor Sírvame una copa amigos de esos licores Más fuerte que me quiero emborrachar Quiero ahogar mis sentimientos y creerá por un momento Quiero perder la razón Quiero ahogar mis sentimientos y creerá por un momento Quiero perder la razón Siento que hoy estoy perdida Quiero perderme de todo por mi bien o por mi mal ¿Para qué quiero esta vida de lamentos miserables Que solo me hacen llorar? ¿Para qué quiero esta vida de lamentos miserables Que solo me hacen llorar? Salud Salud Gatita Salud Pero no hay que darnos las penas Hay que brindármelo por tus triunfos Por el Forclor ¡Ajá! ¡Esos chelitos arriba! ¡Ajá! ¡Toma! Sírvame una copa amigos de esos licores Más fuerte que me quiero emborrachar Más fuerte que me hemos logrado Quiero ahogar mis sentimientos y creerá por un momento Si es que me emborracho o tomo con mi plata Si es el más borracho, a quien diablo le importa Si es que me emborracho o tomo con mi plata Si es el más borracho, a quien diablo le importa Tú lo has dicho gatita, si tomas es con tu platita Y eso a nadie le interesa Saludos Oscar Rodríguez Lenin Castillejo Pásame la chela, pásame la chela Así, 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 así Para mi gente buena De Viru, Chao, Trujillo Y nos vamos a Guamachuco Santiago de Chucotusco La libertad Vamos gatita Dale gatita Eso gatita Zapatea Zapatea, 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 zapatea Lili Y todo el pueblo con las manos arriba Huepa, huepa T экономita De Viru, Chao Y todo el pueblo con las manos arriba No se va a la plana